Esta vez con la canción Fallaste Corazón de Pedro Infante La canción está en torno de Sol, va a llevar los acordes de Sol, Sol 7, Re 7 y Do Mayor Para los que no sepan tocar esos acordes, se los explico rápidamente Para los que ya sepan tocar esos acordes, adelanten el video a este minuto Ahí empezamos con el tutorial Explico los acordes Sol, sería primer dedo, primera y segunda cuerda Traste 3, segundo dedo, tercera cuerda, traste 4 Y el tercer dedo en la cuarta cuerda, traste 5 Ahí tenemos Sol, para el siguiente acorde que es Sol 7 Agregamos el meñique en la segunda cuerda, traste 6 Ahí tenemos Sol 7 Pasamos con el acorde de Re 7 Sería primer dedo en la segunda cuerda, traste 3 El segundo dedo en la segunda cuerda, traste 4 El tercer dedo en la segunda cuerda, traste 5 En el traste número 5 Ya serían todos los acordes Pasamos con el rasgueo de la canción Explico el rasgueo de la canción Sería primer bajero para abajo, segundo bajero para abajo Y se repite Y se repite Esta canción la vamos a dividir en cuatro partes Canto la primera parte y luego la explico Luego canto la segunda parte y la explico Y así con las otras dos partes Empezamos con la primera parte y después la explico Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad Explico la primera parte y después la explico Empezamos en sol Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Sol Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Re 7 Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad Sol Y ahí quedaría la primera parte Segunda parte ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Explico segunda parte Explico segunda parte ¿Estamos en sol? ¿A dónde está el orgullo? Re 7 ¿A dónde está el coraje? Sol Sol Porque hoy que estás vencido Sol 7 Vencido Bendigas caridad Y ahí quedaría la segunda parte ¿A dónde está el coraje? Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pasamos con la tercera parte Que sería sol Hacia abajo De la segunda parte Y ahí entra la tercera parte Maldito corazón Re 7 Me alegro que ahora sufras Sol Que llores Que llores y te humilles Re 7 Te humilles Ante este gran amor Sol Amor La vida es la ruleta Re 7 Re 7 En que apostamos todos Sol Y a ti te había tocado Sol 7 No más la de ganar Y termina en do No más la de ganar Y ahí quedaría la tercera parte Pero en tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallaste corazón Sol No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Última parte y la más fácil No más la de ganar Do Pero en tu buena suerte La espalda Re 7 La espalda te ha golpeado Sol Fallaste corazón Re 7 Corazón No vuelvas a apostar Sol A apostar Bueno ya sería todo Este video Si quieren algún tutorial En los comentarios Pueden pedirlo Y ya sería todo Chido 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 Chido